Y Córdoba recibió donación de material sanitario desde China. El Ministro de Salud Diego Cardoso y el Secretario de Integración Regional Jorge Montoya recibieron hoy material sanitario donado por la ciudad china de Chongqing. Se trata de 1.100 máscaras faciales, 1.520 barbijos N95 y 1.350 mamelucos. Estos elementos de protección van a ser distribuidos para los equipos de salud en toda la provincia. Es un aporte muy valioso para nuestro sistema de salud y un gesto solidario que nos emociona, afirmó Cardoso. La gestión de los elementos de protección fue realizada por la Secretaría de Integración Regional del Gobierno Provincial. Al respecto, Montoya afirmó que esta donación es fruto del hermanamiento con la ciudad de Chongqing y de la profundización de las relaciones internacionales de nuestra Secretaría con el mundo. Este material servirá para continuar con la tarea diaria de controlar el brote de COVID-19. La donación se dio como respuesta a una carta enviada en marzo por dicha Secretaría expresando solidaridad y poniéndose a disposición de las autoridades del gobierno de Chongqing. Esta ciudad, al igual que otras de China, atravesaba por entonces el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. Chongqing y Córdoba se encuentran hermanadas desde 2010. Esta relación viene profundizándose, se vincula con las gestiones comerciales, la ciencia y la tecnología, la cultura, los deportes, la salud y el intercambio de experiencias de funcionarios, entre otros aspectos. Incluso, como señal de la trascendencia de este vínculo bilateral, en Chongqing existe la Casa de Córdoba. El material sanitario enviado equivale a 87.256 dólares y tiene un volumen de 7 metros cúbicos.